Lo pongo de esta manera. La mujer tiene esas cualidades, pero si la mujer no está en un proceso de sanación, de autodescubrimiento, lo que se va a filtrar a través de sus aspectos creativos o elevados no será en una octava superior, sino más bien inferior. Y es ahí donde tú comentas, bueno, algunas mujeres lo pueden enfocar desde la lástima, desde la conmiseración, pobrecillo. Mira, parece un ratón estufero. Pues a ver cómo le hago para, pues mínimo, para acercarle un poquito de queso para que no se... Lo que yo comento es que sí, por un lado, hay una expresión de esas cualidades que no va enfocado hacia algo elevado. Y yo estoy de acuerdo en eso. La mujer está sanando. También cosas que trae. Es normal entonces que en ese proceso de sanación no se exprese el potencial más elevado de ella. Pero ¿y qué hay? Es al punto al que me estoy enfocando. ¿Y qué hay con la mujer que ya está sanando? ¿O qué ha sanado? Con la mujer que está despertando. Ya no es el rescate simplón. Ya no es entonces el, quizás, el impulso ciego. Ya no estamos hablando de eso. Por supuesto, existen dos connotaciones. La connotación superior y la connotación inferior. Y posiblemente la mayoría o la mayor parte de la información en estos terrenos tiene más bien que ver con lo inferior, más no con lo superior. Y yo sostengo que tanta avalancha y tanta tierra se mueve en el enfoque inferior que de algún modo se opaca, se sofoca, algo que ahí está también muy especial y tremendamente poderoso, pero con tanto polvo que se levanta, es ahí donde se pierde de vista. Y es justamente hacia donde yo me estoy enfocando. Y digo, claro, la mujer lleva en su naturaleza esas cualidades. Trae detalles, sí. Algunas heridas, pues también. Bien, pero ¿qué sucede cuando una mujer está sanando y despertando? Esos mismos impulsos seguramente estarán presentes porque forma parte de su propia naturaleza, pero ahora pueden ser enfocados en un contexto más elevado, transformador. Y es ahí donde sostengo que sí, la mujer es capaz, desde ahí, contribuir o ayudar para que el hombre se encuentre a sí mismo. No significa que la mujer lleve la carga excesiva. Ahora yo tengo, no, yo no estoy hablando de eso. Esa es la parte hacia abajo. Yo no lo estoy tocando, no me estoy enfocando a esa parte. Me estoy dirigiendo hacia la connotación consciente, a la parte superior. Y es ahí donde digo, claro, las cualidades del alma profunda, de la esencia de la mujer, le capacita, le da esa luz verde para poder accionar conscientemente y contribuir en la transformación del hombre. Gracias. Gracias.